Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene quemar Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Hola, muy buenas tardes Damos comienzo a una emisión más de nuestro programa Marcos Paz, la otra mirada Un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos juntos Ya organizados, listos, preparados Porque esto es Marcos Paz, la otra mirada Desde lunes a viernes A partir de las 13.30 Nos perdonan un poquito cuando empezamos más tarde Pero aquí vamos a estar firmes como rulo de estatua Me lo aprendí ayer Esos chistes, viste Y tengo otro Desde que escucharon el de... El de... El del perro Querían que cuente más Pero a mí me da vergüenza Bueno, algún día, algún día Me anima si viene el invitado de honor Que tenemos que no les voy a decir nada Hasta que mañana no venga Porque en el noviembre lo mato Sí, ahí vamos a tener seguro Algunos bloopers y algunas cosas Que hacíamos juntos Y bueno, va a estar interesante la nota Va a estar graciosa, cómica y demás Marcos Paz, la otra mirada Comienza entonces con esta nota Ella es Norma Esteves Es estilista Es una reconocida protagonista de nuestra ciudad Y siempre, siempre, siempre Además de peinar esas cabecitas De tantas de nosotras Miren lo que son estos rusos Divino, divino Bueno, le vamos a saludar a Puchi Vamos a saludar a Noelia A Norma Y a Omarcito Omarcito si no me mata Bueno, todos entonces preparados Para disfrutar A Norma Esteves En este programa Marcos Paz, la otra mirada Y que comienza así Guayos En este programa Hola, mi nombre es Norma Esteves y estoy hablando para Marcos Paz, La Otra Mirada. La propuesta era comentarles cómo fueron mis comienzos. Hace 28 años que tengo el salón en Marcos Paz. Comencé con esta casa que era de mi abuelo. Con un espejito chiquitito arriba de la mesa del abuelo, las clientas empezaron a venir. Y bueno, no quedó otra que al poco tiempo habilitarlo. Trabajé antes de empezar con mi salón, 5 años de empleada en distintos lados. El primero me lo consiguió mi mamá en Omar. Después de ahí fui a trabajar a otros lados más hasta que me instalé acá. Pero no fue la idea poner peluquería, sino terminar la secundaria. Para poder terminar el último año pensé en trabajar a domicilio. Como las clientas no dejaban que iba a domicilio, todas venían acá. Así que no me quedó otra que habilitar la peluquería. O sea que yo comencé el primero de febrero del año 86. Y la habilitación fue hecha el 5 de agosto del año 86. Y bueno, de ahí comencé a perfeccionarme. Viajé a Europa. Con los años me casé. Y empecé a perfeccionarme en Estados Unidos. Y desde entonces sigo perfeccionándome. No viajo afuera, pero sí sigo perfeccionándome y estudiando todos los días. Mi mayor competencia soy yo misma. O sea, todos los días que puedo, los lunes, si no viajo a perfeccionarme, estudio en mi casa. Tengo muchísimo material en lo que yo todos los días estudio. Ando con un libro todo el tiempo. Siempre hay algo que aprender. Bueno, me pidieron que les cuente cómo está formada mi familia. Tengo tres hijos, de los cuales, pobres, se tuvieron que bancar desde siempre. Una mamá que trabaja muchas horas. Si bien tuve siempre gente que me ayudó mucho a criarlos. Pero una de las cosas, cuando inicié con la peluquería, la idea era tener el local que empecé a construir al lado. Pero como los traía a los chicos acá y esta casa me permitía tener distintos ambientes y poder tenerlos a ellos acá adentro. Darles de mamar. A los tres les daba de mamar. Me permitió tenerlos a ellos y vivir un poco más en relación a compartir con ellos mi trabajo y poderme dividir entre los dos. Entre la casa y el negocio. Y bueno, mi compañero, mi marido, que siempre me apoyó en todo, me permitió que yo viajara dejándolos chiquititos. Que él se hacía cargo de todo. Y bueno, así tres años seguido pude ir a Estados Unidos. Y bueno, ahora ya son grandes, el mayor tiene 21, el otro, el del medio tiene 19, Manuel tiene 19 y Lucía de 15. Bueno, les paso a contar un poco cómo está formado mi salón. Mi salón siempre tengo gente que me acompaña. Es mi equipo. Esto no es una academia, sino yo las capacito. Y van a capacitarse también a las empresas que trabajan conmigo. Que mi gran apoyo es L'Oreal. Estar atrás, respaldada por una empresa como L'Oreal, para mí es re importante. Y bueno, estoy acompañada por mi hermana, que hace años que está conmigo. Después tengo Marcela. Han pasado mis sobrinos por acá, que también han trabajado conmigo. Y bueno, estoy armando también un nuevo equipo. Al ir cambiando de gentes, voy armando nuevos integrantes. Pero desde ya que cada persona que viene, no es que está atendida por alguien inexperto. Sino cada uno está capacitado en el trabajo que va a realizar. Mi vida tiene mucho que ver con las clientas. O sea, todo lo que tengo se lo debo a ellas, a la gente que me ha acompañado desde el principio. Y como todo se va renovando también. Tengo gente que llega nueva. Y tengo gente que viene de otros lados. Gente que por ahí ha venido de vacaciones una temporada. Y que años que siguen viniendo de Buenos Aires para acá. O sea, una de las cosas que yo quería lograr al principio era que yo escuchaba que la gente de Marcos Paz se iba a atender a Buenos Aires. Y porque acá no había cosas que por ahí no lograban conseguir en Marcos Paz. Entonces yo dije, esto a mí no me tiene que pasar. Por eso estoy siempre en el último lo que sale, lo que es nuevo en cuanto a belleza. O sea, siempre trato de estar informada en todo lo último. La que quiere ir a Buenos Aires, ya que puede ir a Buenos Aires. Pero que acá en la peluquería no puede faltar lo último. Y desde ya con los últimos lanzamientos de productos. Con las mejores marcas. Y bueno, gente de años que son parte ya de mi vida. Que saben desde mis comienzos. Y que me acompañe y me siga acompañando. La verdad que súper agradecida. Porque bueno, ya de tantos años que estamos juntos. Es como que es parte de la familia. Bueno, agradezco a Marcos Paz. Otra mirada. El haberme convocado. Para mí es re importante que me hayan tenido en cuenta. Si bien son 28 años, que es mucho. Pero a mí se me pasó rapidísimo. No tuve tiempo. Mucho de pensar cuántos años hace. No, no lo puedo creer. Que ya 28 años esté acá trabajando en Marcos Paz. Desde ya agradecido a todo el pueblo. Porque quién no ha pasado por la peluquería en algún momento. Siempre me encuentro gente que la he peinado cuando se casó. Después a los chicos de 15. Sigo peinando chicas de 15. Que por ahí peiné a la mamá. Cuando se casó, cuando cumplió los 15. O sea, fíjense en el tiempo, cómo pasa. Y todo lo que pudo haber vivido en esta peluquería. Los proyectos siguen siendo para mí seguir viajando, perfeccionándome todo lo que más pueda. Tratar de disfrutar lo que hago porque lo que mejor te puede pasar en la vida es hacer lo que uno quiere. Tener la profesión que uno quiere. Desde muy chiquita yo soñaba que iba a ser peluquera y lo fui. Y puedo hacer las dos cosas. Si bien tuve que decidir dónde quedarme, dónde trabajar o elegir más el negocio o casa. Quería las dos cosas y por eso decidí instalarme acá, quedarme acá. Y poder tener las dos, tener la posibilidad de ser mamá y de ser profesional. Espero haberlo hecho bien. No sé si tanto de mamá como de la profesión. Las dos cosas me esforcé lo que más pude. Bueno, le agradezco muchísimo a todos y gracias por haberme convocado y haberme tenido en cuenta. Ya volvemos. No te vayas. Marcos Pans. La otra mirada. Seguimos aquí, juntos, compartiendo este Marcos Pans, la otra mirada. Y ya lo que estamos por disfrutar es la encuesta con la gente, los protagonistas de nuestra ciudad, contestando justamente preguntas que le hacen acá las chicas, donde, bueno, vamos a tocar distintos temas. En este caso, medios de comunicación y ya lo estamos disfrutando juntos. Estamos justamente hablando sobre nuestros medios de comunicación. ¿Qué opina usted? Trato de mirar otras cosas que no sean noticias, porque la misma noticia se la repiten diez veces. Trato de mirar otros programas, ¿viste? O sea, de cocina, miro mucho Disney Channel por mis nietos. De comunicación. ¿Usted qué cree? ¿Que educan? ¿Informan? A mí me parece que hay demasiado amarillismo en los medios, me parece a mí, porque por ahí es lo que vende, ¿no? Entonces, hay noticieros que son buenos, que te informan, que te pueden... Creo que le podrían poner un poco más de, sobre todo, educación vial, que es muy importante en estos momentos, que hay tantos accidentes de moto y todo, porque la gente no respeta las señalizaciones viales, ¿no? Y creo que podría implementarse cosas para mayor educación de la gente, ¿viste? No sobre todo educación en cuanto al colegio, sino en cuanto a educación vial, educación sexual. Usted, personalmente, si tiene que elegir a la hora de informarse, ¿qué elige? ¿Televisión, radio o diario? Me gusta la radio, me gusta la radio, sí. Por lo general siempre tengo la radio prendida. ¿Qué opinás sobre los medios? ¿Ves la tele y te informás? ¿Qué pensás sobre eso? ¿Una opinión tuya, digo? Sí, me gusta, sí, sí. ¿Es que la televisión, disculpadme, el medio de comunicación, informa, entretiene, educa? Sí, sí, más que nada informa, porque yo por lo menos me enteré cuando llegaba mi documento y ya llegó. Sí, 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 me enteré. Y vos a la hora de elegir personal, ¿qué elegís cuando te vas a informar? ¿Televisión, radio o diario? Y las dos cosas, porque escucho la radio de la mañana y después a la tarde miro los noticieros de acá. Un poquito de cada cosa. Un poquito. Y también leo los diarios, porque voy a buscar los diarios que están acá en Nación Social, de acá del pueblo. Entonces siempre me voy trayendo uno, dos. Claro. Estamos hablando sobre el medio de comunicación. ¿Ven la televisión ustedes? Sí, claro. ¿Y se informan, yo qué sé, del noticiero? Sí, de vez en cuando sí. ¿Y qué creen? ¿Creen que la televisión informa? No solo la televisión, estoy hablando del medio de comunicación en general, radio, televisión, diarios. ¿Informa, entretiene? Y sí, por ahí lo vemos. ¿Educa? Y algunas veces sí, otras veces por ahí nada. Les pregunto a ustedes, ¿no? Porque me gustaría saber que somos adolescentes y está bueno tener la opinión de un adolescente. ¿Vos creés que educa, que entretiene? Sí, para mí sí. ¿Educa y entretiene? Sí, entretiene. Ah, buenísimo. Y a la hora de elegir, ustedes, cuando se van a informar, ¿qué eligen? ¿Televisión, radio, diario? No, miro más la tele, los noticieros, no soy de leer, no soy de escuchar la radio tampoco. Bueno, ¿y vos qué decís? ¿Televisión? ¿Te informás? ¿A qué manera te gusta informarte cuando vas a hacerlo? Claro, con la tele. Con la tele también. ¿Y no escuchan radio, diario, nada? Sí, algunas veces sí, los diarios y las redes también, sí. Bueno, escuchen la 90.7. ¿Mirás la tele, lees diario, radio, escuchás? Sí, sí. ¿Y qué opinás al respecto de eso? ¿Educan, entretienen, informan? La verdad que ni, es mi respuesta, porque no hacen ninguna de las cosas que me preguntaste. Ninguna de las cosas. Estamos hablando de todo en general o me hablas de la tele, me gustaría saber. Sí, de la tele, del diario, del diario algunos te dicen lo que quieren decir, nada más, no te informan como te tienen que informar. Y bueno. Y cuando vos te vas a informar, ¿no? Llega en su momento que uno se tiene que informar, ¿no? Porque es así. ¿Usted qué elige? En todas esas cosas que le nombré, ¿cuándo se va a informar? ¿Qué es lo que usted elige para informarse? Elijo la compu y me informo por internet, que es mejor. Es una buena opción. Claro. Mirás la tele, de alguna manera llega, te informás, ¿te gusta? Sí, me gusta mirar la tele. Malos noticieros. Malos noticieros. ¿Y qué creés, hablando de eso, no? ¿Qué creés que hacen una opinión tuya? Digo, educan, no sé, informan. ¿Qué sentís vos al ver el noticiero? Informan más que nada. Informan. Sí, por lo menos te comunicás, qué sé yo. Claro. Y cuando te informás, y vos cuando vas a decir, vos me decís la tele, hay otra cosa aparte de la televisión, cuando vos te vas a informar, decidís informarte de otra manera, yo que sé, leyendo un diario o... No, para nada más. Televisión. Televisión nada más. Escúchame, estamos hablando sobre medio de comunicación, mirás la tele, escuchás radio, ¿sí? Sí, la tele está de todo. ¿Y qué opinás sobre eso? Yo miro mucho noticiero a la mañana y, bueno, me gusta ver así el resumen de noticias, en todo así, ¿viste? ¿Cómo explicarte? Resumido. Claro. A la mañana, bueno, que ven, ya levantarme y contar las noticias del día. ¿Crees que, o una opinión, no? Sí, está bueno, cada uno tiene opinión. Claro, crees... Que tienen cosas lindas para los chicos también. Y cuando vos llega el momento de informarte, ¿qué elegís? ¿La televisión solamente o radio, diario? Yo miro mucha tele y después radio, por ahí escucho, pero más, o sea, que pasen así música y por ahí como pasan el resumen de noticias, así, o sea, van hablando de lo que pasó durante el día y opinando. Muy bien, estamos hablando sobre los medios de comunicación. ¿Mirás la tele, radio, escuchás? No. Muy bien, mirá, qué raro. Ah, qué sistema. ¿Qué pensás con el... me imagino que debes saber un poquito sobre los medios de comunicación? ¿Qué pensás sobre eso? Pienso que son amarillistas y sensacionalistas. Sí. Por eso no los miro ni los uso. ¿Y buscás una manera de informarte? ¿De alguna manera te informás? Leo el diario muy de vez en cuando porque ya actualmente me da asco el diario también, la redacción que usan es muy pobre. Bien. Leo el diario. Entonces a la hora de informarte vas por el diario. Sí. ¿Mira la tele usted o radio, diario? Sí, escucho la radio en el trabajo y en casa miro la tele, sí. El diario no. Bueno, ¿y qué opinás al respecto? ¿Cree que entretiene, que informa o también que educa? Educación ya casi en la tele no hay, ¿no? Pienso que dan muchas cosas que los chicos no tendrían que ver y hay muchos dibujitos para los chicos agresivos. Y me molesta cuando cortan la tele que dan cadena nacional, no me gusta, porque el que la quiere escuchar que lo den en un canal y la escuche el que le gusta, no molestando a todos. Y la radio más que nada escucho música y también dan alguna información, sí, pero creo que todas las informaciones están muy acomodadas, como quien dice, ¿no? Que no dicen la verdad. Claro. Y cuando usted va a informarse, ¿no? ¿Qué medio busca? Aparte de la tele o, sí, la tele, la radio, cuando usted se quiere informar, ¿a qué es a lo que va? Miro el noticiero, eso sí. Pero a veces también cansa porque siempre es lo mismo, ¿no? Mucho robo, mucho asalto, mucho secuestro, todo asesinatos. Así que creo que tendría que haber alguien que parara un poco todo esto, ¿no? Estamos hablando sobre el medio de la comunicación. ¿Mirás la tele o escuchás radio? Ambas, pero soy de mirar la tele, sí. Ambas cosas. ¿Y qué opinás al respecto de la televisión? ¿Crees que informa, crees que entretiene, que educa? Ambas cosas. O sea, las tres. Educa, entretiene y informa. Yo creo que sí. Sí. Y cuando vos llega el momento al informarte, ¿qué medios elegís? Aparte de la televisión, ¿cuál es el medio que te identifica al informarte? Radio. Radio. Sí. Casi siempre lo que más nos gusta es la noticia de acá, de nuestra ciudad. Pero si no, también vemos todo lo que es noticia. Sí. Nos sentamos a cenar en familia y miramos la noticia. ¿Miren la tele o escuchan radio? Miramos la tele y a veces escuchamos la radio a la tarde, así. ¿Y qué opinás con respecto a la televisión, a la radio? ¿Crees que informa, que educa, entretiene? Y en algunos casos, algunos programas informan y otros no. Son más mediáticos, polémicos. No informan demasiado. Si vamos a la tele, ¿qué crees? ¿Informa, educa? ¿Cuál es tu opinión? Informar, informa y educar, no sé. Hoy en día dudo que eduque la televisión. Es difícil. Y conseguir un programa que eduque más que nada a los chicos, no... Creo que no hay ninguno. Así que... Y cuando vos vas a... Llega el momento al informarte, ¿no? ¿Qué elegís? ¿Qué medio elegís para informarte? Que a vos te gusta informarte con tal cosa. Y prefiero la radio. La radio más que nada. La televisión mucho no, no me llama, así que... Pero seguimos aquí en esto que se llama No te quedes sin saber. Y ya tengo a mi invitada que se llama Mabel. Hola Mabel, ¿cómo andás? Hola Rosita, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Realmente es un placer enorme. Mabel tiene mucho que ver con la Casa de la Cultura. Es una protagonista que está en nuestra ciudad. Todas las mañanas ustedes la ven allí. Sí, pero tiene un hobby. Tiene algo interesante para mostrar, que tiene que ver las artesanías, ¿no Mabel? Contame. Sí, es así Rosita. Es como una terapia lo que hago. Me gusta. Consiste de tener paciencia, como para trabajarlo. Pero bueno, es todo reciclado. Ya es con CD, con las botellas de plástico. Sí. Estos. Sí, que son como... Que son unos portabelas. Unos portabelas re lindos. Estos con cartón. Antes de hablar específicamente de todos estos trabajos que vos estás realizando, ¿cómo llegaste a hacer estas manualidades? Tiene una historia, contame. Sí, tiene una historia. Empezamos con los cumpleaños para los nietos, hacer cosas con mis hijas, también con mis nietos. Pero bueno, siempre vas buscando más, ves algo y querés hacerlo. Busqué por internet y bueno, ahí lo fui sacando también por un canal de televisión que muestran varias cosas que se hacen con reciclados. Y así lo he sacado y lo he hecho. Bueno, a ver si vamos a enfocar las cosas que está haciendo Mabel, en el cual vamos a observar distintas cosas. Por ejemplo, a ver, bueno, se me cayó una. Esto que vendría a ser una especie de flor de una botella, que está buenísimo porque está con los palitos de los brochets y esto va dando vuelta. ¿Cómo es la cosa? Está bueno porque lo podemos poner en jardín y solamente necesita agua, ¿no? No, no, nada más vos regás las plantas, no se va porque eso va barnizado. Sí, y con el viento dan vuelta. Ah, y lo ponés con el viento dan vuelta. Ah, mirá vos, acá tenemos otra que es, esperen, esperen, acá tenemos otra que es una colorada, que está buenísima también. Es original, o sea, vendría a ser el pico de la botella. La parte de arriba, la parte de arriba de la botella, después con la parte del medio podés hacer servilleteros, con la parte de abajo también podés hacer flores, en el cual hay una agarrada de uno de los colgantes. Sí, estamos viendo sobre vos ahí, Mabelita, que tenemos CDs colgados y también todo lo que significa, esas que son hojitas, ¿de qué? De CD. De CD también. De CD reciclados. Ah, bueno. Se limpian. Sí, claro, porque acá estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver un CD, a ver, nosotros un CD. Este CD, por ejemplo, que tiene color, es un CD común y corriente que no utilizamos, y vos qué haces, los pintás y después los horneás, ¿no? Eso no, eso no van a hornear. Eso no van a hornear, ¿cuáles son los que van a hornear? Los que están colgados. Ah, y que tienen, ahí le podés dar forma y demás, a ver estos, muéstrame esos también, a ver, mirá. Acá tenemos otros, son distintos colores en el cual, bueno, se pueden hacer distintas cosas y utilizarla como, ¿cómo qué? A ver. Los podés, podés hacer, este, atrapasueños, los colgás. Ah, ponés así como yo, a ver. No los colgué todavía. Ajá, sí. Sí, porque estoy tratando de hacer más para poder hacer un colgante, que los ponés en los cortinados. Mirá vos, a ver, a ver, acá, acá, acá estamos viendo, por ejemplo, distintos colores, atrapasueños que estarían buenísimos. Dalo vuelta, a ver cómo hacés para darlo vuelta. El otro, el otro, el otro, el otro. Ah, qué lindos que son, muy bien. Bueno, y además de esto, quedés ahí, camarógrafo, por favor, estás haciendo esto. A ver, ¿qué significa? ¿Con los tubitos de cartón? Con los tubitos de cartón. Ya sea de los rollos de cocina. Ajá. Sí. Los cortás a la mitad. Sí. Sí. ¿Y arriba qué le ponés? Arriba está hecho esto como si fuera el derrame de la vela, pero está hecho con silicona, ¿sí? Con las varitas de silicona y la pistolita. Ah, y con eso le vas haciendo el efecto vela. El efecto vela, claro. De retigo de vela, en una palabra. Sí, qué bueno que está, me encantó, qué lindo. No, no, no es... Y ojo, convengamos que tampoco no es una cosa fácil, ¿no? No, no. ¿Lleva su tiempo? Lleva su tiempo. ¿Sí? O sea, sobre todo paciencia. Mucha paciencia, ¿no? Sí, sobre todo paciencia. Pero bueno, ¿a vos te sirvió como terapia? Sí, me sirvió como terapia, sí. ¿Y ahora que lo hacés y lo seguís utilizando, qué hacés, regalás? Lo regalo, a veces hay... Sí, regalo, me encargan, ¿sí? Ya mis compañeras de la oficina me han encargado, que quieren, así que bueno, me tendré que poner... Ah, a trabajar. ...hacérselos. Yo quiero algo para acá, para el estudio. No te hagas problema. Nos vas a traer, aunque sea... Viene bien una florcita esta o lo que quieras para saber, ¿sabés qué? Que bueno, que tenemos algo de nuestra artesana. Ahora vamos a ver fotos. Segura. Hay un insert de fotos sobre el trabajo que vos tenés en tu casa. Hay varias cosas. Y nada, te tomaste justamente la molestia de... Mirá, a ver si estamos viendo. Esas cosas tienen papel, ¿no? Papel. Tiene toda una trenza hecha con papel de diario. Ajá. ¿Sí? Y después va pegada sobre la dama Juana. Mirá, qué bueno. Sí, sin pintar y sin nada. Esas son botellas también pintadas y decoradas. ¿Y qué más te lleva esas cosas? A ver, contame. Y tenés los... Eso que estás mostrando ahí es una repisa hecha con cartón. Ajá. Sí. Y con soga. Los cartones están pintados. Estamos con Madel Icardi. Ella es artesana de... ¿De qué? ¿Qué vendría a ser esto? De plásticos, de botella. De reciclado. Reciclado. Sí, reciclado de... Reciclado de botellas. CD, botellas. Ajá. Vamos a poner artesana. Artesana. Bueno. Sí, porque es una artesanía esto. Madel Icardi, artesana. Muy bien. Ahí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos observando? Ese es un colgante con llaves viejas. Mirá. ¿Con llaves? Sí, llaves. Ah, qué bueno. Impresionante. ¿Y ahí? Ese es como un atrapasueños también hecho con CD. Qué lindo que son los atrapasueños. Ese sonido serrúdito, ¿no? Tiene sonido, sí, sí. Pero tiene que haber dientito, ¿no? Hace mucho sonido. Porque si no te quedas... Eso, ahí tenés... No, ahí tenés también este reciclado de las botellas y las tapas. Mirá, impresionante. Las tapitas están pintadas. Qué lindo. Sí, sí. Y con el fondo de la botella de plástico haces flores también. Mirá. Ahora, digo, Mabel, vos cuando estás haciendo todos estos trabajos, lo haces de noche, ¿en qué momento? A la noche. A la noche. A la noche. Por lo general, a la noche, mientras miro televisión, lo voy haciendo. Mientras otras tejen... Ahí está. Ahí tenés. Sí. Son cubiertos... Sí. Hechos... O sea, la... Sí. El contorno está hecho con alambre y diario, con tubitos de diario. Qué bonito. Y lo demás va todo tejido. Sí. Con el mismo diario. Con el mismo diario. Después los pinto... Y te quedan así. Y los barnizos. Sí, sí, sí. Porque la técnica queda el papel duro. Duro. Mirá, es una maravilla esas cosas. No, me encantó. Yo tengo una de esas para mi cocina. Bueno, dale. Porque tengo de las otras de verde, tampoco las uso. Y esta me va a venir bien. Bueno. Porque no la voy a... Ahí tenés macetas, mirá. Mirá, macetas donde... Las macetas, que son viejas, no son compradas. Sí. Nada más que están... Las reciclé pintándolas. Mirá, abuelo, que se ha reciclado, che. Es distinta. Eso, mirá, eso está hecho con lápices de colores. Ah, un cuadro. Con lápices de colores. Qué bueno. Sí. Cortás a la misma medida y los vas... Los voy pegando haciendo la flor. No, qué lindo. Ahí tenés lechuzas y brujitas hechas en goma, Eva. No, me encantó. Qué bueno. Está bonito. ¿Quién se tomó la molestia de tomar la foto para que lo podamos mostrar? La foto la hice yo. ¿Sí? Sí. Después mi hijo la subió al pendrive. Ajá. Bueno, y bueno, te traje el pendrive a vos. Eso también está hecho con tubos de cartón. Ajá. Sí, de papel. Sí. También de los rollos. O sea, que a vos te sirve todo, no nada. Sí, todo. Todo te sirve. Todo uso. Así que estaría bueno, ¿no? Que alguien colabore con vos y te lleve esas cosas, ¿no? El borde de la bandeja esa está hecho con los tubitos de diario también. No, qué lindo. Eso también es con los tubos de cartón. Las flores. Se me ocurrió algo, Mabel. Ahí tenés una flor, mirá. Mirá. Que está... Lindísima. Sin pintar. Lindísima. Quedan lindas. Yo mi jardín tengo. Sí. Ahora, pregunto, ¿no? Mabel, va, no sé si me ocurrió ahora y te lo voy a decir. Está bien. ¿Qué pasa si un día... Yo te digo que este es todo, pero se puede hacer el paso a paso, ¿no? Puede ser. Me encantaría ver cómo es la técnica del papel del diario. Dale. Porque lo he visto, he visto muchas ferias, muchísimas. Sí. En todo el país, ¿eh? Yo he recorrido distintos lugares. Sí, sí, lo sé. Y es terrible los artesanos cómo venden esto de la técnica del papel. Sí, esta... Es que haces muchas cosas. Muchas cosas. Y, bueno, aún no me acuerdo, ellos enrollan cada hoja. Hoja por hoja. Hoja por hoja hay que enrollar. Con una aguja de tejero, con un alambre, vos vas enroscando el papel. Lo tenés que pintar según lo que vas a hacer. Claro. Lo pintás primero y si no después, cuando terminás el trabajo, lo pintás. No, impresionante. Es hermoso. Y estaría bueno entonces de que vos vengas un día con los papeles de diario, yo te consigo, cualquier cosa. No, yo tengo. ¿Qué necesitas? Vos tenés... Tengo, tengo. Tiene todo, a ver. Tiene todo, qué bárbaro. Tengo hecho ahí tubitos, que no están acá, pero te los traje para que los vieras. Mirá vos, prometeles ahí a la gente que te mira de que vos vas a venir un día y nos vas a enseñar algo con la técnica del papel. A ver, mirando a cámara. Sí, quédense tranquilos, voy a cumplir con Rosita, voy a venir y voy a hacer el paso a paso desde que se empieza a enroscar el papel hasta hacer algo para que ustedes lo puedan ver. Claro, tiene que ser algo de pronto que, bueno, podamos hacer fácilmente. Sí, una canastita o el revistimiento de una botella. He visto lámparas. Sí, se hacen muchas. No, no, hay pero infinidad de cosas. Pero lo importante es que vos encontraste en esto tu terapia. Mi terapia, sí. Muchos lo usan como salida laboral, pero bueno, yo lo uso en mi terapia. Es como hobby, como algo que te gusta hacer y nada, contale a la gente que no te conocen que vos estás a la mañana justamente en la Casa de la Cultura. Sí, trabajo en la Casa de la Cultura hace ya 10 años, si bien soy empleada municipal, hace 25 años que soy empleada municipal. Trabajo en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Gracias, me gusta mi trabajo, o sea, en el lugar que estuve siempre me gustó. Así que el que quiera aprender o quiera saber... ¿Hace cuánto que estás trabajando ahí? ¿En la Casa de la Cultura? Sí, 10 años. 10 años. ¿Y desde antes? No, tengo 22 años de empleada. Mirá. Estoy 25. Ah, pero ya sos una... Soy una vieja empleada. ¿Sos una religión nacional? Sí. Ah, mirá vos, qué bueno que estás, está bueno. Lo lindo es que nosotros te invitamos, gracias a Monito, que en cierta forma... Que fue él el que dio. ...hace la producción para que nosotros te podamos llamar y nos vengas a mostrar estas hermosuras, donde... Quiero saber otra vez un poquito el detalle de los CD que tienen que estar horneados. Son CD que de pronto, que son como los que tenés ahí colgados, que son como hojitas, ¿no? A ver, ¿cómo es? Contame. Limpio el CD, lo corto, lo pinto, después lo pongo en una placa sobre una base del papel aluminio y lo pongo al horno. Mirá. Lo miro para que no se vaya a derretir mucho y, bueno, son 5, 8 minutos, lo saco, después lo agujereo para pasar la tanza y los voy armando. Mirá vos. A ver si le haces un primer plano, lo que más puedas, como puedas, no importa, como puedas, Monito, para mostrar justamente que el estudio es chiquito y de pronto no tenemos mucho lugar, pero bueno, ahí estamos viendo no solamente los CD colgados, sino que también estamos viendo esas hojitas que vos desinviás, ahí se está viendo, espectacular. Quedate aquí, que son los que vos horneás, ¿no? Sí, sí, sí. Los grandes también, los que están enteros, también van horneados. Sí, 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 también van horneados. ¿No se derriten, che? No, 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 no. ¿Pero qué lo ponen en un punto especial, así? Sí. No, los podés hacer en el horno de tu cocina normal o los podés hacer en un horno eléctrico, eso no hay problema. Ah, o sea. Nada más que tenés que controlarlos. Controlarlos, pero ¿cuántos minutos, más o menos? Cinco, siete minutos. En los grandes lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Porque son dobles. Ah, 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 ya entendí. Los otros no. Vos avisaste a tus compañeros y a toda la gente. Sí, que van a venir para acá. Sí. Están todos contentos. Están contentos. Que te iban a ver en Marcos Paz, la otra mirada. Sí. A todas les mando saludos. Sí. Claro. A mis compañeras de la oficina. Sí. Sí. Bueno, Patricia. Bueno, ahí, ahí, ahí. A ver, mostrando tu cara, Mabelita, porque es importante que toda esa gente que te está hoy por hoy mirando, no solamente son tus compañeras y son tus amigas, sino que pertenecen al plantel del municipio y muestran también qué es lo que vos hacés, ¿no? Sí, sí, sí. Les gusta a ellas. Sí, sí. Les gusta lo que hago. Tal es así que ellas me han encargado cosas. A mí me pone contenta que saber lo que hago le gusta a mis compañeras o a cualquier persona, a mis vecinos. Así que un saludo para todas mis compañeras y en especial a mi familia, a mis hijos. A ver, ¿quiénes son? Contame. Mis hijos, Mariana, Mariela, Marcela, Daniela, Noelia y el de Jami, Leonardo. Esperá, esperá, ¿cuántos? Seis tengo. Tengo seis hijos, quince nietos y dos bisnietos también. ¿Sabés que me perdí? No, te lo vuelvo a decir si querés. Dale. Por favor. Tengo seis hijos, quince nietos y dos bisnietos. ¡Guau! Es muy grande mi familia. No, bastante, la verdad que sí. Es grande mi familia. Aparte se me emocionó cuando los nombró uno. Bueno, y aparte a mi esposo, ¿no? Por supuesto. Sí, no, más vale. Por supuesto, que es el que me aguanta con esto, que me dice que ya no sabe dónde va a poner cosas, porque... Claro, porque cada cosa que haces... También en las fotos había unos cajones que reciclé. ¿Las fotos las pasaste todas, señor director? ¿Usted ha pasado todas las fotos? ¿Sí? ¿Pasaron todas las fotos? Todas. Sí, entonces esa me perdí. ¿Cuál es? La de los cajones de verdura. La de los cajones de verdura. Le he pintado, le he puesto las patas. Ah. Y los uso de revistero. Ah, ya lo pasamos. Ya está. Bueno, acá, otra vez, yo de la única forma, porque si no la gente después no me cree que me lo prometió. No solamente, primer plano, por favor, no solamente que va a venir a enseñarnos cómo se hace. Sí, sí, vengo. Sino que nos va a traer algo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué nos podrías traer? Bueno, ustedes pidan, a ver. No sé, algo. Ah, me olvidaba, también tengo que agradecer al profesor Juan, que fue el que me solicitó el teléfono para traerlo aquí, para que vos vieras las cosas que hacías. Ay, me encantó. Estas son las cosas que pasan en nuestro Marcos Paz, querido. Estos son los personajes que tenemos y que de pronto los vemos detrás de una oficina, detrás de un escritorio y no sabemos que hacen estas cosas, que a lo mejor no son, wow, tan importantes, pero... Para uno sí. Para uno sí, para la persona que lo realiza, sí. Y ella no lo usa para vender, lo usa para uso profesional, no, es simplemente uso personal, amigos, haces regalos, ¿no? Sí, sí. El 28 de septiembre es mi cumpleaños. Bueno, lo tendremos en cuenta. No, me encantó, me encantó. Me encantó que nos prometiste que vas a venir, me encantó que nos vas a enseñar la técnica del papel para poder, bueno, reciclar justamente, puede ser revista, puede ser papel de diario. Agendas telefónicas, viste, las que te dan una vez por año. En vez de tirártela por la cabeza, te la traigo para que vos... Claro, me la traes y yo hago las varitas de papel. Utiliza todo, está piolísimo y buenísimo. Bueno, Mabel, el programa se nos fue. Bueno. ¿No está más? ¿No está más? No está más de mañana. Bueno, no importa. Pero por el día de hoy, finaliza, yo te agradezco profundamente que nos hayas mostrado estas hermosuras, estas bellezas y simplemente agradecerte que te acercaste a nuestro Marcos Paz La Otra Mirada, ¿no? Porque yo siempre digo, es muy importante todos los personajes y protagonistas de nuestra ciudad que estén participando en este Marcos Paz La Otra Mirada. Te doy las gracias a vos. No, por favor. Te doy las gracias por haberme invitado, por favor. Y para mostrar lo que hago. Tal cual. Bueno, señoras y señores, nos estamos retirando por el día de hoy porque mañana será otro día, si Dios quiere, a las 14.30 nos vamos a reencontrar con esto y mucho más. Mañana va a ser un día especial si viene uno de mis invitados especiales. Hay muchos que lo conocen, otros no. Ojalá que venga porque se viene de Córdoba, no viene directamente al programa, sino que tiene que hacer unas cosas a Buenos Aires y dice, quiero visitar tu programa y va a estar. Así que ojalá que pueda estar, por eso no les prometo, con seguridad y tampoco voy a decir el nombre o apellido porque lo voy a agarrar en otro momento cuando vuelva. Es de acá, lo que pasa es que se puede venir a Córdoba y hay muchos que lo conocen. Y un material lindísimo que tenemos de él. Bueno, nos vamos. Gracias por su atención. Mañana nos reencontramos con mucho más. Marco Paz, la otra mirada. Un lugar escondido, una esquina olvidada, gente que viene y quema. Un querido vecino, un misterio guardado, te esperan en Marcos Paz. Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto, hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado, te esperan en Marcos Paz.